¿Qué es la Comisión de Diversas Faltas Administrativas? 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 Asimismo, para tratar de identificar que este tipo de vehículos no sean utilizados para la comisión de algún delito, ya que hemos recibido reportes de que varios delitos, valga la expresión, son cometidos a bordo de este tipo de vehículo. Se han realizado 98 operativos que han dado, esto consiste en blindar entradas y salidas al municipio por las vías principales al mismo. 21 operativos coordinados con Guardia Nacional, 7 operativos coordinados con Sedena, 92 operativos imputas auxiliares para garantizar la seguridad en las mismas, así para evitar la comisión de delitos o faltas de carácter administrativo. Son 147 operativos a cuenta de seguro. A la institución bancaria se les da el acompañamiento para evitar que sean víctimas de algún hecho delictivo. Tenemos también operativo en TX, denominado TX seguro, que está con la finalidad de evitar delitos cometidos en contra de los asistentes a dichos lugares, así como los comerciantes que prestan servicios en esos centros de reunión. También tenemos operativos en parques públicos, esto con la finalidad también de orientar a la ciudadanía, así como a los visitantes de este municipio, referente a lugares de interés, así como con la misma presencia de los elementos, inhibir la acción de acciones delictivas en contra de las personas. Se han implementado 22 operativos para la inspección de pipas, esto con la finalidad de evitar el trasiego o la venta ilícita de hidrocarburos. Tenemos la realización de 110 operativos en tiendas departamentales para evitar actos, vuelvo a la expresión de redundancia, igual a actos de la comisión de hechos delictivos hacia los usuarios, asistentes a dichas tiendas o los mismos comercios. Gracias. 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 Gracias.